wow bebé yo quiero saber si te puedo comer yo sé que de tu parte no hay interés pero nadie sabe en lo que te pueda resolver yo sé que tú tienes carro cuarto y prenda pero en la cama no tiene uno que te prenda si tú me ves enamorado no te sorprenda por ti yo compro todo lo que hay en la tienda A mí no me compran con nadie Aunque tú tengas labia puede que no gane Para una baby así como yo No creo que tú tengas lo que todo esto vale Hablan mucho pero no hacen nada Como tú lo conozco ya Vienen con cotorres de bla 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 Y a la hora del fuego son nada de nada Una mami así como yo De pelo largo grande el culo No le hace falta nada de lo tuyo Y a la cama ya tengo lo mío asegurado Porque le hago coro Al que yo quiera Ay mala mía si con las ganas te queda Porque le hago coro Al que yo quiera Ay mala mía si con las ganas te queda Yo sé que tú Tienes carro, cuarto y prenda Pero en la cama No tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda Oh 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 Yo te como en un hotel, en la cama un batey No importa si llego yo a los tuyos balater Y el que te toca la campanita se siente una bacana En menos de un segundo te duele y te sana Conmigo tú eres felión que no tenga lana El vacío que yo dejo ni el polvo lo sana Sí, así que tú me gustas natural La boca, el pelo y la teta original Tú quieres que te digas por qué eres un novato Los cuartos que le diste a ella soy yo que los gato Wow, bebé Tú quieres saber Si me puedes comer Sabes que de mi parte no hay interés Aunque tú me digas que me puedes resolver ¿Qué es lo que tú dices? Sabes que yo tengo carro, cuarto y prenda Y en la cama varío pa' que me prendan Si no me ve pa' ti ni te sorprenda Ya yo me compré todo lo que hay en la tienda Wow, Natina Y para de esperar Chúbala Hablamos con Natina Tacha El Alba Y el Alba Y el Alba Y el Jefe Vino Records Y van produciendo Hablamos nunca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!